la compañía de carmelo para cantarles una canción bien hermosa inspiración de riego tomar a que si para jesús jesús maría ruiz claro que si hay en el youtube al compare rafael bravo en la carita de calisco claro que si con todo gusto está matamoros a maulipas venga todos los seguidores carmelo y compañía ahí la página compadre esto se llama enamorado de verdad con mucho cariño para lupita mi esposa debe para que se acuerde muñeca estoy enamorando de ti estoy enamorando de ti por tus ojos por tus manos por tu pelo estoy enamorando de ti estoy enamorando de ti por tus cosas tan bellas que me has dado estoy enamorando de ti estoy enamorando de ti y no se que me digas tu mañana pues tu sabes que te quiero pues tu sabes que te adoro que soy enamorado de verdad pues tu sabes que te quiero pues tu sabes que te adoro que estoy enamorado de verdad Y te quiero chiquitita Y arriba manda la mano Y esta es Carmelito Paya, en el CEO Si señor, vaya Lupe Garza En Matamoros, Samaulipas, vaya Motorreño, Pato Valdés, vaya Y saluda Carmelito Paya Para ti, mi compadre Horacio, Lacho Martínez El Motorreño voy yo, vaya Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Y no sé qué me digas tu mañana Pues tú sabes que te quiero Pues tú sabes que te adoro Estoy enamorado de verdad Pues tú sabes que te quiero Pues tú sabes que te adoro Que soy enamorado de verdad Que soy enamorado de verdad Que soy enamorado de verdad Estoy enamorado de verdad Estoy enamorado de verdad Sí señor, recordando al gran maestro Rigoberto Tobar García, claro que sí Sí señor, ¡epa! ¡Vaya! Y se llamó, enamorado de verdad Sí señor, gracias, ahí quedó Sí señor, gracias